¡Jajaja! ¡Haré uno! Rosgar, eso no es necesario. ¿Para qué? ¡Dámela sin enmarcar! Está bien. Me encantará tener la fotografía. Hasta luego. ¿Le dijiste a Rosgar? Es su nombre. Solías llamarlo, señor. Él me lo pidió. Me dijo que lo llamara por su nombre. Ahora son amigos. Así es. La señora Sumru te mandó esto. Gracias. Buen provecho. 100, 200, 300. ¿Esto es todo? Esto es una miseria. Me estás metiendo el dedo en la boca. Paciencia, señor. Resígnate, Mustafa. Así es como vamos a pagarte. Si yo pudiera, te pagaría ahora. Ya no tengo ganas de ver tu cara, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo igual, Ismael. No quiero ver tu cara, pero es el destino. Mala suerte. Bien, ahora debo irme. Pedazo de idiota. Necesito que cambie mi suerte. Señor, disculpe. ¿Usted va a pagar la cuenta? El miserable se fue sin pagar la cuenta. Tome, aquí tiene. ¡Ada! Hola, tesoro. Megijan. Ahora ya no te veo. No me llamas, Chikamala. No he tenido nada de tiempo. ¿Y cómo está el señor Yildirim? ¿Mejorando? Claro que sí. Vamos adentro. Esta es nuestra nueva casa. ¡Ay, felicidades! Está muy bonita. ¿Tú qué clase de mujer eres? Tú no tienes moral. Tú no tienes vergüenza. ¿Ada? ¿Quién es ella? ¿Por qué grita? Soy Nalan, la novia de Yusuf. Ah, entiendo. ¿Por qué estás gritando? ¿Qué te hice para que vinieras acá? No soy una tonta. ¿Crees que no te vi? Que todos se enteren que... Esta chica no está sola. Ella es mi amiga. Está conmigo. Si le gritas, te va a ir mal, Nalan. ¿De verdad? Entonces enséñale valores para que no persiga a hombres que tienen novia. Yo no persigo a nadie. Cometes un error. Tú eres una mentirosa. Yo te vi con él en la feria. Otra vez estabas coqueteando con mi novio. ¿No tienes un poco de vergüenza? ¿Por qué estás detrás de Yusuf? No lo llamé. Él también llegó a vender a la feria. ¿Crees que soy idiota? No vas a engañarme. ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te arrancaré el copillo! ¡Me oyes! ¡Suéltala de una vez! ¡Llamaré a la policía! ¡Me estás volviendo loca! ¡Deja a mi novio en paz! ¡Oh, basta! ¡No me obligues a darte una paliza! ¡Eres una maldita ladrona! ¡Te odio! ¡¿Por qué te metes en nuestras vidas?! ¡Jamás he querido hacerte daño! ¡Nosotros terminamos! ¡Entiende! ¡Deja de gritar! ¡Pero él sigue pensando en ti! ¡Y tú se lo permites! ¡Estoy embarazada! ¡Embarazada! ¡Ya cálmate! ¡Deja de gritar! ¡Deja de gritar! ¡Suéltame! ¡Déjame hablar! ¡Basta! ¡Piensa en mi hijo! ¡Deja de gritar, muchacha! ¡Cuidado! ¡Nalán! 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 ¡Respóndeme, Nalán! ¡Nalán! ¿Qué sucede? ¿Qué le pasó a la chica? ¡Está embarazada! ¡Se presiona arterial bajo! ¡Pida un taxi rápido! ¿Embarazada? ¡Nalán! ¡Toma la llave! ¡Ten! ¡Bien! ¡Tómela con cuidado! ¡Nalán! ¡Toma su bolso, Ada! ¡Yo abro la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Ya lo tengo! ¡La abrí! ¡Ada! ¡Ya voy! ¡Ven! ¡Vamos, tesoro! ¿Qué es si le pasa algo a su bebé? ¡Cállate, Ada! ¡Va con ella! ¡Dios, no lo permitas! ¡Que no le pase nada! ¡Su bebé! Tranquila. Ya vamos en camino. ¡Sí! ¡Sal de mi camino! ¡Voy con una mujer embarazada! ¡Nalán! ¡Nalán! ¡Contéstame, Nalán! ¡Nalán! ¿Por qué todavía no abre los ojos? Debes calmarte. Pronto llegaremos al hospital. ¿Merim? ¿Qué tienes que ver con ella? ¿Ah? ¿Por qué discutían? ¿Por qué se desmayó? No pregunte tanto, señor. Y por favor, desee prisa. Preguntaba por qué está embarazada. Y va a seguir hablando. Me callo. Está bien. Dios. Amiga, debo llamar a Yusuf, ¿verdad? Por supuesto. Dile que vaya al hospital Tesoro. Estoy tan emocionada. A todo el mundo le gustó. Los pasteles, las tartas, las rosquillas. Lo compraron todo. Le dije, señora Sunru, que si abre una tienda, sus productos se venderán como pan caliente. Sé que se haría rica. Dime, Ada. ¿Qué? ¿Pero por qué estaban discutiendo? Está bien, iré enseguida. Dime a qué hospital la llevan. Está bien, quédate tranquila. Voy camino para allá. ¿Qué sucedió? Nailan se desmayó. ¿Qué? Voy al hospital, voy a averiguar. Por favor, manténnos informadas. ¿Y si le pasa algo al niño? ¿Cómo viviré con esa culpa? Porque yo debí evitarlo. No te atormentes. Tú no tienes la culpa de nada. Esa loca te insultó y te atacó en medio de la calle. Gracias por su ayuda, señor. Puede irse. Ayudaré en caso de que necesiten algo. Soy un caballero. Me quedaré. Ay, cree que nos engaña poniendo esa carita de bueno. Ada. Yusuf. ¿Cómo están, Dalan? No sé, la doctora está adentro. Estamos esperando. ¿Qué hace este hombre aquí? Yusuf, no. El señor Mustafa nos trajo al hospital. Tú nunca vas a prender, camionero. Le salvé la vida a tu prometida. Por lo tanto, salvé a tu hijo. Y aún así me tratas mal, nunca cambiarás. Meriem, ¿me necesitas para algo? Ya le dije que podía irse. Siga su camino. Paciencia. Doctora, ¿cómo están, Dalan? Tanto la mamá como el hijo están muy bien. Se desmayó porque le bajó la presión. Solo le recomiendo que descanse mucho. Gracias a Dios. ¿Puedo entrar a verla? Claro, ella está despierta. Con permiso. Dalan, ¿cómo estás? ¿Quieres saberlo? Fui hospitalizada por tu maltrato. ¿Qué dices, Dalan? ¿Qué fue lo que te hice yo? Dijiste que ayudarías a la señora Zumru. Y no regresaste. Me quedé esperándote para salir a desayunar. Pero Ada estaba ahí, ¿verdad? No te atrevas a negarlo, yo te vi. Yo no tenía idea que ella estaba ahí. No fui a la feria por verla a ella. Si no fuiste por ella, entonces, ¿por qué no regresaste? ¿No podías dejar a tu dulce, Ada? Te envié mensajes y te llamé muchísimas veces. Te esperé por horas como una estúpida. Lo siento, no escuché el teléfono. No entiendo por qué discutiste con Ada. Esa niña fue a reclamarme. ¿Qué te dijo? ¿Dijo que yo tenía la culpa, que yo la ataqué? No, solo me dijo que habían tenido una pequeña discusión, nada más. Yusuf, ya basta, sácala de nuestras vidas. Esa mujer es una pesadilla. Estoy embarazada, ustedes no se dan cuenta. Si algo le pasa a mi bebé, será por culpa de ustedes y de nadie más. No te alteres, cálmate. Gritaré para que ella me escuche, para que entienda. Estoy embarazada, no tiene derecho a entrometerse. Seríamos felices si no puede por ella. Por favor, ya cállate. Sácame de aquí, por favor, vámonos. Está bien, tesoro. Toma tu abrigo y vámonos. Ven. ¿Nalán no cenará con nosotros? No, está descansando. Lo que importa es que se encuentre bien. Puede comer más tarde. Dame tu plato, querida. Huele delicioso otra vez. Dios bendiga sus manos. Señora Zunru. Dime. Está bien, se ve preocupada. Ah. Estaba pensando en Firat. No tiene dinero, está en la calle. Debe tener hambre el pobre. Así es, es cierto. Pensé que regresaría después de encontrar un trabajo. Pero no sé nada de él. Él es muy orgulloso. ¿Orgulloso? Sí, es posible. Sí, es posible. Sí, es posible. Exageré. Creo que fui demasiado severa con él. Tal vez deba pedirle que regrese. Lo extraño. Yo también lo extraño. Me hacía reír todo el tiempo. ¿A dónde vas, querida? Eh, traeré agua. Ah, la olvidé, cariño. Ve a buscarla. Uy. ¿Y? Se llevó los guisantes. Solo dejó el arroz. Deja esa comida en paz. La señora Zunru dice que te extraña. ¿Sabes? Te pedirá que regreses. Eso dijo. No es el momento, niña. ¿Estás loco, Firat? Vuelve ahora. Ella dice que te extraña. Ella está preocupada por ti. ¿Sabes qué deberías hacer? Sal. Toca la puerta como si acabaras de llegar y le dices... Señora Zunru, por favor, deme una oportunidad. No. Me rompió el corazón. Que me extrañe y se arrepienta. Así me apreciará más. Me haré el difícil. Gracias. 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 Salí diciendo que iba a sacar la basura ¿Cómo estás? Escucha, Ada Siento lo que sucedió con Alan Se alteró un poco hoy Dijo cosas feas en el hospital Tenía razón Necesito disculparme con tu novia, Yusuf ¿Nos engañamos diciendo que somos amigos? Esto no tiene sentido Terminamos porque aún seguimos viéndonos Ada, yo sé que terminamos Pero no puedo estar sin ti Me lo digo, no la pongas triste Basta Me lo prometo cuando despierto Digo que todo esto es por culpa mía Me enojo conmigo mismo Pero cuando te veo, olvido todas mis promesas No puedo evitarlo, Ada Es tu deber, Yusuf Yo también debo olvidarte Ya no nos veremos más No digas eso, por favor, no lo digas Podemos al menos vernos en la parada del autobús Cinco minutos ¿Qué dices, Ada? Pensé que ese lugar era nuestro hogar Que cualquiera de nosotros iría ahí cuando se sintiera mal Yusuf, abre los ojos No hay nada entre nosotros ¿Qué quieres de mí? No tengo la culpa de lo que pasó No cometí ningún crimen Solo te amo No tenías derecho de hacerme la persona más feliz del mundo Y después hacerme a un lado Perdóname, perdóname Lo siento tanto, te amo tanto No quiero lastimarte Yo moriría por ti Yo soy pasta No hagas eso Tuve tanto miedo cuando Nalan se desmayó frente a mí Y si el bebé no se salvaba Se me habría destrozado el alma No soy un hombre sin conciencia Siempre fui un hombre bueno Por eso Me enamoré de ti Lo siento tanto como tú Pero no podemos seguir viéndonos Entiéndelo, por favor Ada Ada No te vayas, por favor, Ada No te vayas, por favor, Eva No te vayas, por favor, Eva No te vayas, por favor Condeyevar O la育 an eh ¡Gracias! 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 Te escabulles como si fueras un ladrón. ¿Estás huyendo? ¿Ni siquiera quieres verme? No quise despertarte. Ni siquiera te acercas para ver cómo estoy. Nunca piensas en mí o en el niño. Sé que estás bien. Eso no lo sabes. ¿Qué perderías si mostraras algo de cariño? Mírame, te estoy pidiendo un poco de compasión. Bien, yo no importo. Pero nuestro bebé te necesita. Esa mujer me desespera. ¿No te das cuenta? A nuestro bebé le afecta también. Nadie te ha hecho daño. Entiéndelo. Ada no quiere volver a verme. Ella se dio cuenta, finalmente. Somos una familia. No debería estar cerca de nosotros. Yusur, no te vayas. Por favor, quédate conmigo. Te necesito tanto. Olvidémonos de lo que pasó. Olvidaremos todo lo malo. Ya verás. Dejaremos todo atrás. ¿Verdad, Yusuf? Estaremos bien. ¿Cómo voy a estar bien cuando vivo una vida que no quiero? Nunca voy a tener paz. Y cada día estaré peor. Me hundiré en la melancolía. Maldeciré el destino que me condenó a vivir esta vida. Cada vez que me mires a los ojos, verás un vacío frío como el hielo. Eso es lo que quieres. Lo arreglaremos. Seremos familia cuando nuestro bebé nazca. Aprenderás a amarme. Será fácil. Cumpliré con mis responsabilidades de padre. Protegeré a mi hijo con mi propia vida. Pero nunca te amaré, Nalan. Ahora te quedó claro. Buenos días. Buenos días. El señor Yildirim fue al hospital. Mientras tanto quería limpiar su cuarto. Lo sé, mamá me dijo. Ada, ¿te puedo pedir un favor? Sí, dime. Hoy es el cumpleaños de mi madre. Y lo acabo de recordar. Compraré un regalo, pero no quiero comprarle algo que no le guste. ¿Puedes acompañarme a comprar? Lo siento, pero debo estar aquí para atender a tu papá. No debería irme. Te prometo que volveremos antes de que ellos lleguen. Está bien, entonces déjame terminar aquí primero. Muy bien. Te esperaré en la sala. Perfecto. Hey, camionero. ¿Cómo estás? Por lo que veo, tienes la cabeza muy dura. ¿Por qué siempre estás cerca de nosotros? Mira, te golpearé hasta que aprendas. Camionero, eres tan mal agradecido. Llevé a tu prometida al hospital y le salvé la vida. ¿Y me tratas así? Debería darte vergüenza. Mustafa, sal de mi camino. Para, para, para. Tengo algo para... Sal de aquí, fuera. Solo te pido que lo tomes. Es algo para ti. ¿Qué te pasa? No te hagas el difícil. Acéptalo. ¿Qué es esto? Escuche qué vas a hacer, papá. Espero que el niño crezca con ambos padres. Quería desearte una vida feliz. Ve a reírte de tu madre, idiota. Ah, escúchame bien. Cásate con tu novia y te juro que te regalaré el ajuar para tu hijo. Este es muy bello. Y este también. Elige uno. Ah, cuando hablaste de un regalo, imaginé otra cosa. Yo no sé nada acerca de las joyas. Yo sé menos que tú. Solo escoge el que más te guste. Vengan, los sacaré para que los vean. Gracias. Aquí los apreciará mejor. Este es muy lindo. Eh, quiero que ella se lo pruebe. Oye, Rahmet, escúchame. No hay forma de encontrar la dirección. He caminado por horas. No encuentro la tienda en el centro comercial. Está bien, anda a preguntarle al jefe. Está bien. Envíame la dirección otra vez. Mira, he estado esperando una hora. bien, no te preocupes por eso. Cotizaré un precio. Está bien. Adiós. ¿Me permites? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. condpiranливо. Sí, claro. Thé testimonios, ¡Y Ya! ¿Cómo se ve? Es hermoso. El collar, digo, ¿te queda bien? Es lindo. La señora Nihal quedará encantada con él. Envuelva este collar, por favor. ¿Necesitas ayuda? No, yo puedo sola. Gracias. Buen gusto. ¿Ada? Toma. No tengo hambre, tía. Pero niña, estás muy delgada. Te vas a enfermar. Solo come este. Acéptalo. No tengo apetito. Además, me iré a la cama. Está bien. Ve a descansar. Es duro cuidar a un paciente. Debe darte mucho trabajo. Dime algo. ¿Cuántos días más estarás trabajando en esa casa? El señor Yildirim irá al extranjero a rehabilitarse. Regresaré al asilo en unos dos días, más o menos. La familia se deshace del pobre caballero. Infelices. Tío, ¿por qué siempre está pensando mal de la gente? Porque la gente siempre tiene malas intenciones. No soy tonto. Me voy a la cama, tía. Buenas noches. Ve a descansar. Buenas noches. Oye, Ismael. ¿Cuándo te vas a rendir con ese asunto del dinero? ¿Logras enfadarla todo el tiempo? Tal vez ellos se arrepintieron. ¿Por qué le das tantas vueltas? Ay, Uftade. Ustedes son muy ingenuas y yo soy un viejo zorro. A mí no pueden engañarme. Tú no lo ves. Su comportamiento es muy sospechoso. Yo puedo verlo. Hay algo muy raro en todo este asunto. Y yo muy pronto lo descubriré, Uftade. Ya lo verás. Ah, claro. Lo veré. Porque mi marido nunca se equivoca, ¿verdad? No me equivoco. ¿De verdad? ¿Quieres comer un poco? ¡Dámelo! No me equivoco. No me equivoco. No me equivoco. Pensé que me amabas. Pensé que me amabas, Adam. Es lo que hacías con ese tipo. Además, te veías tan feliz con él. Pensé que me amabas. Pensé que me amabas. Pensé que me amabas. Encontré a la cama. No se amabas. No me amabas. No me amabas. No me amabas. No. No me amabas. Zizek, ve a tu cama. Vas a tener dolor de cuello si te duermes aquí. Está bien, me iré pronto a la cama. La cama. La cama. ¡Chica, te ayuda! ¡Mi cabeza! Señora Zunru, soy yo, Firat. 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 Me partió la cabeza. Pero ¿cómo podía saberlo? ¿Qué haces en mi cocina? Señora Zunru, está apareciendo un huevo en mi cabeza. ¿Qué está pasando? Zizek, saca un poco de hielo rápido. Le pegué con un sartén en la cabeza. Firat, ¿estás bien? No hables y dame hielo. Está bien. Rosgar. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Y cuál es el tema? Hablaremos de Ada. No estás en condiciones de hablar. Te pediré un taxi y te irás. Y mañana hablaremos con la mente clara, ¿te parece? ¿Y qué pretendes? ¿Jugar al niño bueno? ¿Así engañas a Ada? Yo soy el chico malo que hace cosas ridículas. ¿Y tú? Eres un caballero fondado, oso. ¿Así te presentas ante Ada? Estás ebrio, Yusuf. Vete a casa. No me iré. Vas a escuchar lo que tengo que decir. Te vas a alejar de Ada. ¿Hablé claro? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees para decirme eso? Yo era el novio de Ada. Ya que dijiste era, no eres su novio. Ella es una mujer libre. Así es. Terminamos. Ada no quiere volver a verme. No me sorprende que no quiera. Considerando tu estado. Vienes borracho a la casa de un hombre que no conoces. ¿Quién sabe qué le hiciste a ella? Yo lo único que hice fue amarla con el alma. Amarla. Me enamoré locamente de Ada y aún estoy enamorado. Así fue. Pero todo falló. No pude hacerla feliz. Pero tú. Niño bonito. No te hagas ninguna ilusión. Ada aún me ama. La vida nos dará otra oportunidad. Seremos felices de nuevo. Creo que... No deberías guardar esperanzas. A veces las cosas no funcionan. Ada es una chica inteligente. Puede tomar sus propias decisiones. Si me quiere ver, se encontrará conmigo. Y tú no te puedes involucrar. Espera, espera. ¿Entonces vas a seguir persiguiendo a Ada? Digamos que soy su amigo. ¿Qué harás? ¿Te mantendrás alejado de Ada? Voy a recuperar a esa mujer. Y no te interpondrás entre nosotros. ¿Hable claro? Es por eso que Ada no quiere verte. Eres un pobre ignorante que no sabe lo que hace. Vete y no vuelvas más. ¿Qué haces? ¿Me enseñas a ser un hombre? ¿Ah? Es mejor que te vayas. Y si no me voy, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Niño bonito. Dime, ¿qué vas a hacer? Fuera de mi casa. O te mataré. ¿A quién amenazas, idiota? No pelearé contigo porque estás ebrio. Pero sí te diré que estaré junto a Ada mientras ella lo quiera. Ahora vete de mi casa. ¿Rusgar? ¿Qué sucedió? Nada, hermano. Déjame ver tu cara. No fue nada. ¿Cuál es el problema de Yusuf contigo? ¿Cómo conoces a Yusuf? Hay una chica con la que dormí, Nalan. Ella me dejó y se fue con él. ¿Qué quería ese tipo contigo? Dime. ¿Quiere que me aleje de Ada? Esa idiota. Su novia está embarazada y persigue a otras mujeres. ¿Quién está embarazada? No entiendo. Nalan, hombre, mi ex, está embarazada de Yusuf. No entiendo cómo Ada puede fijarse en él. Mujeres. Siempre eligen al hombre equivocado. ¿Qué hiciste? ¡Idiota! 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 Eres un idiota. ¡Soy un idiota! Creo que debería llevarlo al hospital. ¿Te sientes mareado? No, señora, pero me duele mucho. No podía ver en la oscuridad. Espera, Firat. ¿Cómo entraste a la casa? Bueno, yo lo dejé entrar. ¿Tú fuiste? Se ha estado quedando en esta casa sin que yo lo sepa. Digamos que acabo de llegar. ¿Por qué lo complicas todo? No puedo mentir. Soy una buena chica. Señora Zumbru, este chico es como la mala hierba, pero en el fondo es de noble corazón. Vino, me rogó y sentí pena por él. Mi corazón noble se ablandó y lo dejé entrar. Lo estaba escondiendo en mi cuarto. Zizek, cállate. No. ¿Y yo qué me sentía mal pensando que estabas en la calle? Lo estuve. Dormía en las sillas de los locales nocturnos. Estuve a punto de dormir en un parque. Entonces Zizek me dio una mano. Ya basta. Está bien. Está bien. Está bien quiere decir que me extraña y me recibirá, señora Zumbru. Paremos el descaro. ¿Pero no me extrañó? ¿Tienes hambre? Siempre. Hice vegetales rellenos. Tenemos macarrones con queso, los cuales sé que te gustan. Los amo. Ve a comer. Señora Zumbru, usted es la mejor. Incomparable. Algo preparado por usted me hará olvidar todos los malos momentos que pasé. Bueno, levántate. Anda. Zizek, me duele la cabeza. ¿Puedes traérmelo? Ni nunca. Anda tú. Sabes dónde está la cocina. Además, aprovecha de hacerte y nos sirves un poco. Así es. Adelante. Muy bien, chicas. Estoy a su completa disposición. Buenos días, Ada. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué te sucedió? No es nada. Me golpeé mientras subí a las escaleras. Qué rico olor a café se siente. Lo traeré enseguida. ¿Papá está despierto? Así es. Iré a saludarlo. Ada. Está mintiendo. No entiendo. ¿Quién está mintiendo? Ruzgar. Lo hizo para que no te pusieras triste. Discutió con tu amigo, Yusuf. Anoche invadió nuestra casa y le golpeó la cara. ¿Yusuf, dice? Sí, querida. El chico es muy violento y parece que estaba muy celoso. Cuánto lo siento, señor. Estoy avergonzada. Tienes razón. Yo lo lamentaría si estuviera en tu lugar. ¿Hola? Hola, Ada. Yusuf, ¿dónde estás? Estoy en Sariller, rumbo al hostal. Bien. ¿Podemos vernos en la costa? Te tengo que hablar de algo. Está bien, está bien. Ahora mismo voy para allá. Nos vemos. La voz de Ada hace milagros en ti, amigo. Has estado callado con una nube negra sobre tu cabeza. La oíste unos segundos y tu sonrisa volvió de inmediato. Amigo, Ada quiere hablar conmigo. Voy a la costa. Nos vemos. Nos vemos después. Si estás buscando a Ada, ella salió. ¿A dónde fue? Le pidió permiso a tu mamá y salió furiosa. Supongo que fue a ver a Yusuf debido a lo de noche. ¿Le dijiste, Mert? Así es. ¿Hace cuánto se fue? Hace un minuto. Eres tan cruel.